Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Carl Hernández y Fernando Guirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Plague Dogs, Los Perros Perseguidos De Richard Adams Capítulo 1 Viernes 15 de Octubre El agua del tanque de metal se derramó por el costado y una ondulación pastosa recorrió el borde. Llegó a la esquina y se deshizo. Bajo las luces eléctricas, la superficie irregular parecía un espejo rajado, una acuosa chaqueta arlequinesca de planos inclinados y rombos móviles. En un instante, opacos como piedra y el siguiente, resplandeciendo como escalpelos. Aquí y allá durante las últimas dos horas había ensuciado el agua. Había vetas doradas de orina, y flotando burbujas de saliva como huevecillos, que se balanceaban terzas. De un modo que sugería, si alguno de los presentes se hubiera mostrado sensible a esta sugerencia, la ilusión de que eso no era agua, sino tal vez un líquido más espeso. Como esas mezclas de jalea y cerveza rancia que se cuelgan en frascos de vidrio para ahogar avispas, o los charcos oscuros dispersados por cascos y botas de coma en los pisos hormigón de los muelles de Lakeland. El señor Powell, con el anotador en la mano, se inclinó sobre el reborde saliente del tanque. Se limpió las gafas en la manga y miró su contenido, hasta una profundidad de menos de un metro. —Creo que ya está, jefe —dijo. —Oh, no, espera un poco. Hizo una pausa. Apartó la manga de su chaqueta blanca para evitar otro chapoteo, aunque débil, y después se inclinó de nuevo sobre el agua. —No, no es así. Hacerte la primera vez. Ya se va. ¿Lo saco ahora? —Cuando se hunda definitivamente y deja de moverse —contestó el Dr. Boycott, sin apartar los ojos de los papeles extendidos sobre la mesa. Aunque no había la más mínima corriente de aire en la habitación, había depositado los dos gráficos y la hoja milimetrada unos encima de otros y usaba el pesado cronómetro como pisapapeles, para asegurar que permanecieran donde él quería. —Creí que el otro día había aclarado —dijo en tono neutro y cortés. —¿Cuál debe ser el momento exacto de retirarlo? —Pero no quiere que se ahogue, ¿o sí? —preguntó el señor Powell, y en la voz él insinuó un matiz de ansiedad. —¿O sí? —No, lo interrumpió el Dr. Boycott, como para detenerlo antes de que pudiera seguir hablando. —Esto no tiene nada que ver con el deseo. Continuó después de un momento. —El propósito no es ahogarlo. Por lo menos no ahora. Y creo que probablemente tampoco la próxima vez. Por supuesto, todo depende de los resultados. Se oyeron nuevos chapoteos, que venían del interior del tanque, pero eran ecos débiles, más bien metálicos, como si un fantasma estuviera intentando, sin lograrlo, descender y agitar las aguas. Y en efecto, por lo que se refería al ocupante, cualquier clase de milagro, por anticientífico, estaba totalmente fuera de la cuestión. Después, un sonido sofocado y burbujeante fue seguido por el silencio y entonces, el páramo. Del páramo que se extendía afuera llegó el áspero grasnido de un cuervo negro. El señor Powell se enteresó, que vino sobre el piso de hormigón y tomó un bastón de pastor que colgaba de una percha. Volvió a sentarse al borde del tanque y distraídamente comenzó a marcar con el mango del callado el ritmo de una canción popular de moda. —Este... —Por favor, Steven —dijo el Dr. Boycott con una leve sonrisa. —Disculpe. El corpulento perro mestizo metido en el tanque continuaba debatiéndose con las patas delantera, pero ahora lo hacía tan débilmente que su cuerpo, del pescueso a la grupa, colgaba casi verticalmente en el agua. Tenía desplegadas las orejas semejantes a las de un espanio, flotando a cada lado de la cabeza como alas, pero los ojos estaban sumergidos y solo quebraba la superficie, el delicado hocico negro en forma de lira. Mientras el señor Powell observaba también el hocico, se hundió. Se levó un instante y volvió a sumergirse. El cuerpo, cortado por la refracción al descender, pareció desviarse lateralmente de su anterior posición de flotación, y finalmente apareció en el fondo del tanque como una masa casi achatada que al posar se agitó a su alrededor nueve sillas de limo sucio. El Dr. Boycott apretó la perilla del cronómetro. El señor Powell, que volvió rápidamente la cabeza para comprobar si el Dr. Boycott había visto el limo, pues su jefe era estricto acerca de la limpieza del equipo. Decidió que debía insistir ante Tyson, el cuidador y encargado, en que al día siguiente se vaciara y limpiara el tanque. Después teniendo en cuenta la refracción con la habilidad que le daba cierto grado de práctica, hundió el callado, enganchó el collar del perro y comenzó a elevarlo a la superficie. Pero un momento después, trastabilló, soltó el callado y se enderezó, el rostro contraído, mientras el cuerpo descendía nuevamente hacia la base del tanque. —¡Dios mío, es pesado! Observó. —¡Oh, no, jefe! No quiero decir que sea pesado, bueno, más que de costumbre, pero anoche me torcié un tendón de la muñeca y, bueno, me hace ver las estrellas. —¡Ah, no importa! Hay que insistir. ¡Aquí voy! —Lo siento —dijo el Dr. Boycott. Permítame ayudarle. Si es posible evitarlo, no quiero que usted sufra. Juntos manejaron el callado, alzaron el pesado cuerpo del pelaje empapado, la cabeza hacia arriba, lo aferraron de lanca con un movimiento coordinado y depositaron al perro inerte sobre una colchoneta de espuma dispuesta al lado del tanque. Allí parecía una enorme mosca ahogada, muy negra, con una forma aplanada parecida a la de una gota de lluvia, y de tamaño menor que el natural, a causa de cierto colapso de los miembros y de otras excresencias de la masa central del tronco. El señor Powell comenzó la maniobra de resucitación, y después de un momento el perro vomitó agua, y comenzó a jadear, si bien mantuvo los ojos cerrados. —Muy bien, suficiente —dijo con voz premiosa el Dr. Boycott. —Ahora, por favor, Stephen, las pruebas de costumbre. Pulso, muestra de sangre, temperatura del cuerpo, reflejos, las diferentes cosas en las cuales estuvimos trabajando. —Y prepare los gráficos. Regresaré en unos veinte minutos. Voy al edificio Christian Bonnard a informarme todo lo posible acerca de las operaciones de cirugía cerebral de esta tarde. —Y por favor, no fume mientras yo estoy ausente —agregó, con voz amable pero firme. —Como comprenderá, podría tener cierto efecto sobre los resultados. —Jefe, ¿puedo ponerle el bozal? —preguntó el señor Powell. —Ya hemos visto que este, el 732, a veces puede ser peligroso y tal vez reaccione lo suficiente para atacarme repentinamente, ¿usted comprende? —Claro. —No tengo objeciones —replicó el Dr. Boycott, mientras recogí el cronómetro. —¿Y el tiempo, jefe? —preguntó el señor Powell, con cierto tono de adulación. —Como si fuera probable que el tiempo acrecentara el mérito personal del Dr. Boycott. —Dos horas, veinte minutos, cincuenta y tres segundos y décimas —contestó el Dr. Boycott. —Sin consultar los datos, creo que son unos seis minutos y medio más que la prueba del miércoles, y unos doce minutos más que la prueba precedente. Es notable la aparente irregularidad del aumento. A este paso el gráfico será una línea recta, aunque es evidente que al llegar a cierto punto tiene que haber una disminución. Debe existir un momento en el que la resistencia condicional, inducida por respectiva de suspensión del perro, quede contrapesada por los límites de su capacidad física. Durante un momento, se interrumpió y después dijo. —Ahora bien, me agradaría que examine otra cuestión. Olvidé mencionarlo esta mañana, pero la gente de Cambridge desea vivamente que continuemos con el experimento de privación social. Hemos reservado un mono para eso, ¿verdad? —Sí, estoy bastante seguro de que es así —replicó el Sr. Powell. —Creí que usted me había dicho que en efecto lo teníamos. La voz del Dr. Boycott trasuntó una leve aspereza. —Sí, en efecto —se apresuró a decir el Sr. Powell. —Lo tenemos. —Excelente. Bien, pueden meterlo esta tarde en el cilindro. Por cierto, ¿estás seguro de que el cilindro excluye absolutamente cualquier rastro de luz? —Sí, no hay ningún tipo de luz. Los movimientos están restringidos. La ventilación es adecuada, tiene piso de alambre tejido, de modo que las heces y la orina caen. Se ha cuidado todo a la perfección. —Bien, bien. Comience inmediatamente. Manténgalo con dos observaciones diarias. Y por supuesto anote los detalles en una hoja. El número total de días debe de mantenerse actualizado diariamente, en una pizarra puesta al lado del cilindro. Cortesía del director. Probablemente querrá verla. —Jefe, ¿dónde se guardará? —preguntó el Sr. Powell. —No importa. Mientras esté en un sitio donde pueda vigilarlo cómodamente —contestó el Dr. Boycott. —Sugiero que esté cerca de donde usted trabaja normalmente. La única condición es que no esté cerca de otros animales. En la medida de lo posible debe haber silencio. Y por supuesto no deben existir olores orgánicos. Como usted comprende, eso es parte de la carencia. —¿Qué le parece el armario de las balanzas en el Laboratorio 4, jefe? —perguntó el Sr. Powell. —Ahora hay mucho espacio allí y reina un silencio que es de ultratumba. —Sí, estará bien —dijo el Dr. Boycott. No olvide hablar con Tyson acerca de la alimentación y manténgame informado de las novedades. Fijaremos bien, digamos, este… 45 días. —¿Eso es todo, jefe? —sí —dijo el Dr. Boycott, con la mano sobre el picaporte de la puerta. —Pero, como parece necesario mencionarlo, le diré que es imprescindible limpiar el tanque. En el fondo hay un limo que no debe de estar allí. Solo después de una importante batalla administrativa y política, se aprobó la instalación del Centro Científico y Experimental de Investigación Animal en Lawsonburg, un antiguo fundo en Los Páramos, sobre la imagen oriental del arroyo Coniston. En su carácter de proyecto departamental, por supuesto el plan había obtenido la autorización de las oficinas de planeamiento, pero después de la consulta realizada con la Circular 100 tanto del Consejo del Condado como la Junta de Planeamiento del Parque Nacional de Lakeland, se habían opuesto tan vigorosamente que el subsecretario del Departamento de Ambiente había necesitado muy poco tiempo para llegar a la conclusión de que, en cualquier caso, una encuesta local de carácter público era el camino más apropiado. La encuesta había durado dos semanas, y en diferentes momentos del procedimiento, el inspector se había encontrado deseando que, a semejanza del señor Pratchey, quien presidió el presunto proceso del rey Carlos I, le hubieran suministrado un sombrero a prueba de balas. El representante del condado había vuelto a preguntar a los expertos del ministerio y lo había hecho con notable agudeza, acerca del grado exacto de urgencia, y de la real necesidad de instalar otro proyecto oficial en un parque nacional. El secretario de la Comisión Real, citado por la Junta de Planeamiento, de hecho se había visto obligado a atestiguar contra el departamento cuya subsecretaría aspiraba a ocupar. El Consejo para la Proyección de Inglaterra Rural había ayudado mucho a la aprobación del proyecto declarando con apasionado sentimiento que nunca más debía permitirse la nera de construir en parte alguna. Un tal Finworth, oficial retirado de la Marina Mercante, que ocupaba una casa de campo en el Páramo, no lejos del lugar elegido, había amenazado al inspector con infligirle lesiones corporales a menos que el funcionario aceptara declarar contra el proyecto. A decir verdad, no hubo muchas ocasiones de aburrirse durante el procedimiento. Fue especialmente la prueba ofrecida por la RSPCA que subrayó el hecho de que apoyaban el plan, con el argumento de que los experimentos y la cirugía redundarían en beneficio de los animales en general. Después de la encuesta del inspector presionado por la secretaria o ayudante del departamento con el fin de que concluyera con la mayor rapidez posible su informe publicable, al margen del tiempo que pudiera necesitar para hacer un buen trabajo, había recomendado que no se aprobara el lugar elegido en Lawsonburg, y por consiguiente, se había opuesto a la expropiación del terreno. El secretario de Estado, el Honorable William Botelladura, a quienes sus subordinados del departamento llamaban Bill Botella Caliente, a causa de que siempre tenía los pies fríos, había logrado llevar el asunto a la comisión ministerial, y así se había decidido la aprobación del plan. Pese a la recomendación del inspector en un trueque secreto con el secretario del Interior y el ministro de Trabajo, a cambio de un nuevo centro abierto de detención en Worcestershire, la cabeza del jefe de la inspección de productos algarinos y la forma de una joven dama llamada Mary Price Morgan, que solían dispensar sus favores a algunos miembros parlamentarios. Después de la publicación del informe y la decisión del secretario de Estado, las preguntas parlamentarias se obvieron como flechas. Se publicó un editorial crítico en El Guardián. Los abogados de la Sociedad de Objetores de Conningston instruyeron al señor James Chaffansburn, QC, en el sentido de que revisara minuciosamente el informe y el fallo, en busca de los más nimios defectos que permitieran llevar el asunto a la Suprema Corte. Bajo el fuego enemigo, Botella Caliente Bill defendió sus posiciones como un buen guerrero y sostuvo virilmente que las preguntas parlamentarias orales, a diferencia de las escritas, eran contestadas invariablemente por uno de sus secretarios parlamentarios de confianza, el señor Basil Forbes, también conocido como Errol el Peligro, a causa de su imprudencia intermitente pero imprevisible. Errol el Peligro habló durante seis minutos exactos y al mañana siguiente, la publicación del esperado informe del Comité Sablon acerca de los gastos públicos en investigación biológica y médica, con particular referencia al Servicio Nacional de Salud, se habían convertido en un arma mucho más eficaz para castigar al gobierno. El informe recomendaba que se invirtieran más fondos oficiales en este tipo de investigación y que se les atribuyera más de importancia. El vocero oficial decidió sostener la firme objeción del tesoro a ningún compromiso que implicara mayores gastos. Había murmurado y tartamudeado y hablado de la necesidad de considerar el asunto atente y cuidadosamente y de los peligros de una acción precipitada. A decir verdad, en ese momento no podía decir si se aceptaría el informe. Los mastines de la oposición se habían arrojado sobre el profiriendo alegres, aullidos y, como el apoyo del Comité Sablon de hecho era incompatible con cualquier ataque ulterior de la decisión acerca de Lawson Pork, se reconoció que Botella Caliente Viol había logrado sobrevivir a otra difícil etapa de su carrera. El pasador del distrito recibió instrucciones de negociar la compra de la casa y la tierra, y la conocida firma de arquitectos de Sir Conham Code, hijo y Howell, consiguió que Seren comentara el trabajo relacionado con las construcciones. Se convenía en que tales construcciones armonizaban muy bien con el paisaje, las laderas desnudas y los bosquecillos de los robles, los retazos más oscuros y pinos y alerces, las paredes de piedra seca, los pequeños campos verdes y luminosos, las nubes que se reflejaban en el lago. Sir Conham había conservado la antigua casa y las construcciones anexas y las había convertido en un comedor, una sala de estar y despachos para el personal residente. Se había utilizado piedra y pizarra del lugar para arroresir las bachadas y los techos de los laboratorios, el edificio Christian Barnard dedicado a cirugía y los establos. Y con respecto a la construcción destinada a albergar a los animales vivos, Lord Plinimon, el conocido fotógrafo en aves de corral, fue llamado para diseñar una construcción espaciosa, que incluía bajo el mismo techo más de 20 establos y habitaciones equipados con jaulas. La baronesa Hilary Blount, que antes había ocupado un lugar muy destacado entre las secretarias permanentes, inauguró el establecimiento el día de San Juan, bajo una torrencial lluvia de Lakeland y el flujo de cartas que llegaban de The Times había menguado y después, tras ese intermitente, había cesado por completo. —¿Y ahora? —dijo el Dr. Boycott, el director nombrado recientemente mientras el primer cargamento de perros, cobayos, ratas y conejos descendía por el liso y empinado terraplén traído por las tres camionetas del establecimiento pintadas con un característico azul. —Ahora confiemos en que nos darán paz para hacer algo útil. Hasta ahora este sitio ha suscitado demasiados sentimientos, pero no bastante objetividad científica. El mestizo negro, el pelaje seco, ya sin bozal y con un caño de goma flexible que llevaba oxígeno fijado cerca de la boca entreabierta, ya se asopró un montón de paja en un rincón de una jaula de alambre al fondo del depósito de perros. Un rótulo sobre la puerta de la jaula mostraba el mismo número 732 que aparecía en el collar de plástico verde del animal y debajo se leía Condicionamiento de la expectativa de supervivencia Inmersión en agua Dr. J. R. Boycott El local albergaba 40 jaulas dispuestas en dos hileras dobles. La mayoría contenía perros, pero una o dos estaban vacías. En casi todas las jaulas, los cuatro helados consistían en sólido alambre tejido, de modo que el ocupante de cada jaula tenía tres paredes laterales y tres vecinos perrunos, excepto cuando una jaula adyacente estaba vacía. Pero la jaula del 732, como estaba al final de la fila 4 y también al final de la sala, tenía una pared de ladrillo que en realidad era parte de la pared del propio edificio. Como la jaula adyacente de la fila 4 estaba vacía, el 732 tenía un solo vecino, el perro que ocupaba la jaula del fondo, perteneciente a la fila 3, también situada sobre la pared de ladrillo. Por el momento, ese perro no estaba visible y sin duda se encontraba en su casilla, pues cada jaula tenía una casilla. Si bien había signos de ocupación, en un rincón una pelota de goma muy masticada, un homóplato amarillado que ya no tenía carne, varios arañazos recientes en el revoque de la pared, algunas sociedades, un cuenco de agua medio vacío y, por supuesto, el rótulo de entrada. 815 Cirugía cerebral Grupo N Señor SWC Fortescue La atmósfera del recinto estaba saturada de olor de perro, unido a los olores acres de la paja limpia y el hormigón lavado con agua y desinfectante. Pero a través de los altos respiraderos, la mayoría de los cules estaban abiertos, llegaban olores traídos por una brisa fresca, el lecho sin mirto de los pantanos, estiércol de oveja y de vaca, hojas de roble, ortigas y del lago en el atardecer húmedo. Estaba oscureciendo y las pocas lamparillas eléctricas unen cada extremo de cada fila. A medida que se acentuaba la penumbra, parecía no tanto ocupar el lugar del día que declinaba, como formar parches aislados de luz amarilla, demasiado dura para que la suavizara el apacible atardecer, parches de luz de los cuales apartaban los ojos los perros que estaban más cerca. En el recinto reinaba un silencio sorprendente. Aquí y allá un perro se movía bajo la paja. Uno, un perdiguero marrón con una gran cicatriz en el cuello, de tanto en tanto gemía en sueños. Mientras un lebrero mestizo con tres patas y un muñón vendado se movía torpemente y rozaba a los lados de su jaula, con un suave sonido metálico no muy distinto del que produce un músico de jazz con sus cepillos. Pero de los treinta y siete perros que estaban allí, ninguno parecía tener vitalidad suficiente o sentirse tan inquieto o tan estimulado como para ladrar, de modo que los ruidos apagados al atardecer sonaban sin efecto visible en los oídos, así como la luz del sol que atraviesa las hojas plateadas del Haya Juguetea en los ojos de un bebé acostado en su camita. El llamado lejano de un pastor. —¡Vamos! ¡Vengan! ¡Aquí! Un carro que pasaba por el camino de Conningston. El susurro apenas perceptible por el oído de los perros del agua del lago lamiendo las piedras. El ruido del viento de las grandes matas de pasto áspero y el rápido grasnido de una perdiz en algún lugar del Bressal. Un momento después, cuando ya la noche de octubre había cerrado del todo fuera, en la casilla del 815, soñó el áspero raspar de las uñas y el movimiento de la paja. El ruido continuó un rato, y en realidad parecía que Lugpante, quienquiera que fuera, trataba de abrirse paso atravesando el piso de su casilla. Finalmente se oyeron ruidos nítidos de mordisqueos y madera astillada, seguidos de varios minutos de silencio. Después, una cabeza de pelo negro, suave y blanco. La cabeza de un Fox Terrier apareció en la puerta de la casilla. Con las orejas erguidas, atentas, el hocico sensible que se alzó unos instantes, y finalmente apareció el perro entero. Se sacudió, bebía un poco de agua del cuenco de hojalata, alzó una pata contra la pared de ladrillo, y después, caminó hacia la división de alambre que lo separaba de la jaula contigua. Ciertamente el Terrier exhibía una extraña apariencia, porque a primera vista se hubiera dicho que usaba una suerte de gorro negro, de modo que se parecía a uno de esos animales de las revistas infantiles, que incluso si el dibujante les hubiera prestado la cabeza de un gato, un perro, un oso, un ratón o lo que se quiera, visten ropas e incluso poseen rasgos anatómicos impropios, por ejemplo, la articulación del codo o manos. Sin duda, en la medida en que un gorro cubre la cabeza, este perro usaba un gorro negro, aunque en la práctica se trataba de un vendaje quirúrgico de sólida tela impermeable, bien sujeta a la cabeza con bandas cruzadas de tela adhesiva, de modo que el perro no pudiera rascarse ni se quitara la aplicación antiséptica que tenía debajo. Todo el vendaje, de forma romboidal, se inclinaba atrevido sobre el ojo derecho y, por lo tanto, para mirar al frente. El Terrier tenía que inclinar a la derecha a la cabeza, un tic que le confería el aire como de persona sabia. Se acercó al alambre y brotó contra él una oreja, como tratando de aflojar el vendaje, pero casi inmediatamente desistió, con una contracción de la cara, y se agazapó cerca del lugar donde yacía. Del otro lado, el corpulento perro negro. —¿Rulf? —dijo el Terrier. —¿Rulf? —Se llevaron todos los rodondentros y dejaron los gusanos. —Te vueltas como una pelota. —¿No es cierto que está oscuro? —Sólo que de esa estrella que brilla en mi garganta, y eso es todo. —Mira, mi amo. El perro negro se incorporó bruscamente y cuando lo hizo, cortó automáticamente el flujo de oxígeno del caño. Con los dientes desnudos, los ojos entellantes, las orejas aplastadas, retrocedió hacia su casilla, se agazapó sobre la paja y ladró como si lo atacaran por todos lados. —Rulf, mientras ladraba movía rápidamente la cabeza hacia un lado y hacia el otro, buscando el atacante. —Rulf. Todos los perros del pabellón comenzaron a excitarse. —Claro que pelearía contigo, si pudiera acogerte. —¿Por qué no te callas? —¿Crees que eres el único que odia este maldito lugar? —¿Por qué no podemos tener un poco de paz? —Es el maldito perro que quiere ser lobo. —Rulf. Se apresura a decir el terrier. —Échate antes de que llegue el camión. Quiero decir, antes de que se incendien las hojas. Caigo todo lo rápido que puedo. Quédate quieto y te alcanzaré. Ladró de nuevo. Miró frenético alrededor, después bajó lentamente la cabeza. Se acercó al alambre y comenzó a olfatear el hocico negro del otro, que impresionaba el enjambre a tejido. Pocos momentos después echó y frotó su cabeza grande de áspero pelo hacia adelante y hacia atrás contra uno de los soportes. Poco a poco se atenuó el bucierge de la sala ventosa. —¿Cuál es el agua metálica? —dijo el terrier. —Estuviste otra vez en el agua metálica. Según huelo. Hubo una larga pausa. Finalmente, Ralph dijo —El agua. —¿Cuál es como el agua de mi cuenco de beber? —¿Es así? —Y el fondo está sucio. —Puedo leerlo. —Aunque tenga la cabeza atada con alambre. —¿Qué? —Dije que tengo la cabeza atada con alambre. Eso lo hicieron los chaquetas blancas. —¿Cuándo lo hicieron? —No alcanzo a ver nada. —Ah, no —replicó el terrier, como desechando una objeción irracionable. —Claro que no puedes verlo. —El agua —repitió Ralph. —¿Cómo saliste? —¿Te la bebiste o el sol la secó? —¿O qué pasó? —Yo no lo recuerdo —contestó Ralph. —Salir. —Apoyó la cabeza en la paga y comenzó a mordisquear y lamer la almohadilla de una pata delantera. Después de un rato dijo —¿Por qué no me dejas en paz? —¿Por qué no me dejas en paz? —¿Por qué no me dejas en paz? —Tal vez nunca saliste. —Te ahogaste y estamos muertos. —No nacimos. —Hay un ratón, un ratón que canta. —Me atacó el cerebro y nunca deja de llover. —Por lo menos en este ojo. —Ralph les gruñó. —Sniter, estás loco. —Claro que estoy vivo. —Si no me crees acerca de la cara. —Sniter apartó la cabeza justo a tiempo. —Sí, estoy loco. —Seguro que lo estoy. —Lo lamento mucho. —La calle. —¿Dónde ocurrió? —La calle era negra y blanca. —Ya sabes, igual que yo. —Se interrumpió cuando Ralf rodó sobre la paga y de nuevo se quedó inmóvil agotado. —El agua. —No quiero otra vez el agua. —murmuró Ralf. —El agua no. —Mañana no. —Abrió los ojos y brincó como si lo hubieran picado y huyó. —¡Los chaquetas blancas! ¡Los chaquetas blancas! —Esta vez no hubo ladridos de protesta, pues el grito era tan frecuente y usual en el salón que no llamaba la atención. Snider retornó al alambre tejido y Ralf se sentó sobre las patas traseras y lo miró. —Cuando me acuesto y cierro los ojos, de pronto aparece el agua. —Después, cuando me incorporo, ya no está. —Como un arco iris, contestó Snider. —Se esfuma. —Cierta vez vi uno. Mi amo arrojó un palo y yo corrí tras él. Por la orilla del río, eso fue… —¡Caramba! —Después de unos instantes continuó. —¿Por qué tú no te esfumas? Así no podrían volver a meterte en el agua. Ralf gruñó. —Siempre estás hablando de tu amo. Yo no tuve amo. —Pero sé tan bien como tú lo que un perro debe de hacer. —Ralf, escucha. Tenemos que cruzar la calle. ¿Cruzar la calle antes de qué? —Un perro se mantiene firme —dijo Ralf con aspereza. —Un perro nunca rehúsa lo que el hombre le exige. Para eso es el perro. De modo que si ordenan el agua, si dicen que me meten el agua, yo… Se interrumpió y se le encogió el cuerpo. —Te digo que yo no puedo soportar esa agua. —Y dime una cosa. ¿Dónde está el caño de salida de esa agua? —preguntó Snitter. —Eso es lo que no entiendo. Tal vez esté taponeado con hojas caídas. Y la pata del lebrero, seguramente se la comieron. Se lo pregunté el otro día, pero él no lo sabía. Dijo que dormía cuando se la quitaron. Dijo que soñó que estaba atado a una pared hendida. Y esta se le había caído encima. —Los perros tienen que hacer lo que los hombres quieren. Eso lo puedo oler, incluso sin un amo. Los hombres sin duda tienen una razón, ¿no es verdad? Seguramente trae un beneficio. —Ellos deben saber más que nosotros. —Es un fastidio, pero aquí no se puede enterrar huesos —dijo Snitter. —Lo intenté. El piso es muy duro. Todavía me duele la cabeza. No es de extrañar. Como sabes, tengo un jardín en la oreja. Oigo claramente cómo se mueven las hojas. —Pero ya no puedo soportar el agua —dijo Roof. —Y contra el agua no se puede luchar —comenzó a pasearse por la jaula de alambre. —El olor del estanque de hierro. —Quizá lo pierdan. Como sabes, un día se desprendió un cielo lleno de nubes. Las nubes estaban por la mañana y por la tarde habían desaparecido, empujadas por el viento. Empujadas por el viento como lana de oveja. —Mira, el alambre está suelto, aquí en la base —dijo de pronto Roof. —Si te acercas y metes el hocico, puedes levantarlo desde tu lado. Snitter se acercó silencioso por el otro lado del alambre. El alambre se había soltado en una longitud de unos 45 centímetros de la barra horizontal, de hierro que dividía el piso de las dos jaulas. —Seguramente yo lo hice —dijo, persiguiendo un gato. —No, antes había un gato, pero creo que se lo llevaron. Empujó unos segundos el alambre y después alzó la cabeza con una expresión de astucia. —Roof, lo dejaremos así hasta que haya pasado el hombre del tabaco. De lo contrario me verá de tu lado y me volverá aquí, y entonces así terminará todo. —Dejemos quieto el asunto, viejo Roof. —Eres astuto. —Escucha, Snitter. ¿El hombre del tabaco ahora está afuera? —Estoy loco como un desagüe en tiempo de tormenta —afirmó Snitter. —Caigo y caigo. Se me cae la cabeza y yo voy detrás. ¿Hueles las hojas que caen? —Lloverá. —¿Recuerdas la lluvia? Cuando se oyó el ruido del cerrojo en la puerta verde que estaba en mitad de la pared, Roof volvió a su casilla y se quedó quieto, como una piedra. Pero la mayoría de los restantes perros reaccionó con vigor y excitación. En todos los rincones del salón se oyeron movimientos y alaridos, gemidos de excitación y resonancias como de arpa provocadas por las garras que raspaban el alambre tejido. Snitter brincó tres o cuatro veces en el aire y corrió hacia la puerta de su jaula, la lengua colgándole entre las mandíbulas y el aliento elevándose como un vapor en el aire frío. La puerta verde, que se abría hacia adentro, tendía a trabarse en el marco. Después de un empujón desde afuera con el hombro, que solo consiguió doblar hacia adentro la mitad superior de la puerta, se oyó el ruido metálico de un cubo depositando en el piso y después dos puntapiés dados con una bota de goma exactamente encima del umbral. La puerta se abrió bruscamente, y en el mismo instante todos los perros que estaban en el salón percibieron la brisa nocturna que se filtraba entre el olor acre del tabaco encendido. En el umbral estaba el nombre del tabaco en persona. La pipa en la boca y un cubo en cada mano. Oliendo a tabaco como un pino huele la resina. Impregnado desde la gorra hasta las botas de goma, los ladridos aumentaron. El movimiento, el ruido y la tensión en todas las salas se acentuaron en contraste con la silenciosa calma con el que el hombre del tabaco entró con los cubos. Los depositó en el piso, volvió a buscar otros dos y después los dos últimos. Hecho esto, regresó para cerrar la puerta y después, de pie en medio de los seis cubos, extrajo sus herillas. Encendió una, protegió la pipa con las manos y volvió a encenderla con gestos atentos y minuciosos, sin prestar la menor atención a los ladridos y los brincos en las jaulas. Snider murmuró, esa pipa no tiene ninguna posibilidad, ni la más mínima. Y apoyó en el alambre las patas delanteras e inclinó bien la cabeza a la derecha, para mirar al hombre del tabaco que retiraba de un rincón un cubo de 20 litros y con paso lento, despaciosos, lo colocaba bajo el grifo, abría este y esperaba mientras se llenaba. El viejo Tyson había sido antaño marinero, después pastor y durante varios años, peón caminero empleado por la municipalidad del condado. Pero había aprovechado la oportunidad del empleo con el centro de investigación animal porque, como él mismo decía, de ese modo estaba mucho menos expuesto a las inclemencias del tiempo. El director y el personal superior lo consideraban y apreciaban porque en su conducta se mostraba bastante respetuoso. Aunque un tanto áspero y porque era digno de confianza, casi siempre concienzudo y no más inclinado que cualquier otro nativo de Lakeland al sentimentalismo hacia los animales. Además, como era un individuo de edad bastante madura, mostraba un carácter estable y regular y no solía enfermarse ni tomarse días libres a causa de problemas familiares, los cuales, en su caso, estaban dados resueltos, o sin resolver desde hacía mucho tiempo. Comprendía a los perros y su actitud hacia ellos era igualmente válida para los propósitos del centro o para los que, de una explotación agrícola en las montañas de Lakeland, a saber, pensaba que eran unidades de equipo tecnológico que uno debe mantener y usar. Los perros de los turistas y los animales mimados por la familia lo fastidiaban porque eran inútiles para fines prácticos, a menudo desobedientes y quizá un peligro para las ovejas. A pesar de lo que a los ojos de los perros era su lentitud irritante, el señor Tyson deseaba mucho terminar cuanto antes esta tarde, porque le habían pagado y debía concurrir a una cita en la iglesia de Cristo, para reunirse con un amigo de Torver, quien le había dicho que le indicaría dónde encontrar un refrigerador usado en buen estado y barato. Por consiguiente, se daba tanta prisa como le era posible, y el efecto general se asemejaba al de una tortuga a la cual se le muestra una lechuga sobre el pasto. Pero lo anterior no implicaba sugerir que los movimientos de Tyson, mientras ejecutaba su tarea, fueran irreflexivos o absurdos. Las tortugas son animales dignos y autónomos, y aunque reconocidos como alentos merecen mucha más confianza que tantos otros. Tyson entró en una jaula tras otra, vació en las canaletas los cuencos metálicos de agua para beber y volvió a llenarlos con el líquido del recipiente. Después volcó lo que quedaba en el cubo, devolvió este su lugar en el rincón y regresó a donde estaban los baldes. Cuatro de ellos estaban llenos, con una masa sangrienta de carne y pulmones de caballo y de esa pasta porciones apropiadas, grandes o pequeñas de acuerdo con la talla del perro, fueron distribuidas a discreción de Tyson, a todos los que tenían indicada una dieta normal. A medida que esta parte de la tarea progresaba, el ruido en el recinto disminuía gradualmente. Una vez terminada, Tyson comenzó a repartir el contenido de los cubos restantes. Contenían una serie de paquetes envueltos con papel, señalados individualmente con los números de los perros, a los cuales se daban relaciones especiales como consecuencia de los experimentos en los que participaban. Tyson extrajo del bolsillo la caja donde guardaba sus gafas, las abrió, las retiró, las alzó para mirar raza a la luz, echó sobre ellas volviendo, las limpió sobre la manga, las volvió a alzar a la luz, se las puso, volcó los paquetes sobre el piso de hormigón y los dividió en dos vilas. Hecho esto, levantó el primero y los sostuvo a poca altura sobre sus dos vilas. Levantó el primero y los sostuvo a poca altura sobre su cabeza dirigido hacia la lamparilla eléctrica más próxima. Después de leer el número, no necesitaba buscar la jaula correspondiente porque conocía a los perros y sus jaulas exactamente como un cazador a sus abuesos. Era, como dice Sir Thomas Brown, un excelente asunto que considerar privatin epseriatim. Qué drogas, qué encantamientos, qué conjuros y qué poderosas magias incluían dichos paquetes. Sin duda eran milagros de refinado ingenio. Algunos incluían mezclados con el hígado y los restos estimulantes para poder anular el sueño o a inducir al consumidor a realizar al día siguiente prodigios de resistencia. Pelear, ayunar, destrozar su propio cuerpo, beber filtros, depurar un cocodrilo. Otros contenían sustancias paralizadoras que anulaban la percepción cromática, la audición, el gusto, el olfato, analgésicos que destruían la capacidad de sentir dolor. De modo que el sujeto meneaba tranquilamente la cola mientras le pasaban por las costillas un hierro candente. A los sinógenos que podían desplegar frente al ojo del sujeto demonios más variados que los que habitan el infierno. Transformando al fuerte en débil, al temerario en cobarde. Hundir al individuo inteligente y vivaz en la estupidez más cabal. Algunos provocaban enfermedades, locura o mortificaban determinadas partes del cuerpo. Otros curaban o aliviaban. O no conseguían curar o aliviar enfermedades provocadas previamente. Algunos destruían en la matriz el feto nonato. Otros suspendían el poder de ovular, la capacidad de engendrar y concebir, de gestar. Bendito sea el señor, pues sea una orden del Dr. Boycott, las tumbas bien podían despertar a sus durmientes e inducirlos a salir caminando gracias a su arte tan poderoso. En realidad tal vez fuera a pedir demasiado, pero de todos modos nadie hubiera podido decir del Dr. Boycott que no habría intentado la resurrección de haber creído que tenía una razonable y mínima oportunidad de probabilidades. Era un experto cualificado. Se le exigía iniciativa y sus sujetos carecían de derechos legales. Y después de todo, la curiosidad intelectual es un deseo como cualquier otro. Además, ninguna persona que estuviera en sus cabales podía pretender razonablemente que el Dr. Boycott se preguntase, en representación de la raza humana, ¿cuánto conocimiento puedo descubrir? Si no, ¿cuánto conocimiento tengo derecho a buscar? La ciencia experimental es la última flor del ascetismo, y el Dr. Boycott, en efecto, era una zeta. Un observador de hechos acerca de los cuales no formulaba juicios de valor. Representaba concretamente una paradoja muy ingeniosa, fundada en motivos nobles, clara y admirable en la acción. Su corazón escasamente expresivo, comprometido con la mayor objetividad en beneficio de la humanidad. Y con lo dicho, basta y sobra. Mientras trabajaba, Tyson decía algunas palabras a cada perro. —Bien, esto para ti, échate. —Vamos, arriba, viejo. Quedarte aplastado sobre la paja no te servirá de nada. Y en esto se diferenciaba mucho del uso de los nativos de Lakeland, que rara vez o nunca hablaban a los perros, salvo que tuvieran que llamarlos o impartirles órdenes o formarles reproches. Lo que era aún más extraordinario, a veces palmeaba a un perro e incluso se detenía un momento a rascarle las orejas, aunque él mismo no podía haber explicado por qué se comportaba de ese modo original y si le hubieran preguntado se habría encogido de hombros para indicar que el asunto no merecía que se le considerara seriamente. Por supuesto, es indudable que, en su propio nivel, comprendía muy bien la labor y el propósito general del centro de investigaciones y la clase de efectos que ese trabajo solía producir en los animales. Pero ni siquiera el Dr. Freud, armado con el más largo y más simbólico callado de pastor de toda Viena, podría haber elevado del limo a la superficie ningún sentimiento de culpa que, como individuo, pudiera haber experimentado inconscientemente el propio Tyson, pues era evidente que el director y sus colegas sabían más que él, tanto acerca de las necesidades del mundo como de la capacidad de sufrimiento de los animales. Y Tyson recibió de ellos las órdenes y un salario. Si todos quisiéramos detenernos a sopesar en cada caso los argumentos favorables y contrarios al sufrimiento ajeno, tratase de humanos o de animales, provocado por el cumplimiento de las instrucciones, sería imposible organizar y dirigir el mundo. Como dicen, la vida es demasiado breve. En todo caso, era indudable que esa tarde el antiguo proverbio podía aplicarse al número 427, un que era un mestizo, porque Tyson lo encontró muerto en su casilla. El 427 había sido uno de los tres perros utilizados en un experimento que se realizaba por encargo de una firma de fabricantes aerosoles, la cual estaba tratando de obtener un sprite inofensivo para los perros, pero letal para las pulgas y otros parásitos. Desde hacía varios días, era evidente que la preparación que ahora estaba probándose, la fórmula KG2, tenía la indeseable cualidad de penetrar en la piel, con efectos negativos para la salud de los perros. Pero el laboratorio de la firma, aunque estaba informado del asunto, se había resistido a aceptar la observación, sobre todo porque sus directores temían que ciertos competidores alcanzaran a introducir en el mercado, antes que ellos, un producto rival eficaz. El Dr. Boycott había llegado a la conclusión de que la respuesta más sencilla a esa obstinación que hacía perder tiempo a todos era continuar las aplicaciones hasta la conclusión previsible, y por eso, el día anterior se había pulverizado otra vez el producto sobre el 427. El animal, sin duda, había resuelto el problema de la fórmula KG2, y sus obstinados protagonistas, y no solo se había liberado el mismo, sino que también había permitido que el personal del centro consagrara su valioso tiempo a actividades más provechosas. Mientras observaba... ¡Ugh! ¡Pobre perrito! Tyson llevó el cuerpo del 427 y lo depositó sobre la fría losa de un armario, con el fin de que por la mañana el Sr. Powell lo examinara, y después, sin abrirlo, devolvió al cubo el paquete de alimento. Antes de retirarse, tendría que devolverlo al proveedor de las raciones, y eliminarlo de su lista. Otra fastidiosa demora que se agregaba a su tarea cotidiana. Ahora creía que le quedaban solo tres paquetes y estaban tan próximos a la terminación de su tarea que, en efecto, comenzó a silbar entre dientes una cancioncilla. Mientras los recogía, intencionadamente había dejado para el final esas raciones. Cada una estaba envuelta en papel amarillo intenso, marcado con un cráneo y dos tibias negras, para indicar que el alimento contenía un veneno, un agente infeccioso o un virus que podía dañar a los seres humanos. Uno por uno volcó con cuidado y sin dejar restos el contenido de estos paquetes en los cuencos especiales, cuya forma evitaba pérdidas, destinadas a los hambrientos pensionistas. Después, llevó al incinerador los envoltorios y verificó que se quemaban. Se lavó las manos bajo el grifo utilizando el jabón carbólico, y solo entonces advirtió que en el piso, en un lugar donde apenas daba la luz, había un cuarto paquete que no estaba envuelto en papel amarillo. Lo alzó a la luz, vio que tenía escrito el número 732 y le había pasado inadvertido. Tyson estaba irritado. La omisión carecía de importancia, pero tenía tanta prisa como podía tenerla un hombre de su temperamento, y además, no simpatizaba mucho con el 732, porque más de una vez había intentado atacarlo. Más aún, Tyson había sugerido la conveniencia de encadenarlo a su casilla, pero el miembro del personal con quien había hablado había olvidado el asunto. De modo que hasta ahora, no habían suministrado la cadena. —Yo no iré a comprar esa cadena, había dicho Tyson la segunda vez que mencionó el asunto. —De todos modos, cuanto antes ahoguen ese maldito, mejor. Y después había optado por llevar consigo un grueso garrote cada vez que entraba en la jaula del 732. Ahora no quería molestarse ni ir a buscar el garrote que colgaba encima del grifo. Levantó el paquete, los dos tuvo en la mano, lo desenvolvió, caminó hasta el extremo de la línea de jaulas, abrió la puerta que correspondía al 732, y acababa de arrojar la comida al interior cuando desde afuera llegó una voz. —Harry —Tyson levantó la cabeza. —Sí. —¿No dijiste que querías ir a Coniston? —Ya me voy. —Voy enseguida. Se retiró y se acercó a la puerta lateral del salón mientras limpiaba las manos en los pantalones. —Tengo que devolver un paquete. El perro está muerto. Solamente eso y terminé. —Date prisa. Te llevo a la oficina del despensero. —¡Y nos vamos! Las voces se alejaron y después oyó el ruido del motor. El silencio que entonces se hizo emitía suaves sonidos, como un cielo nocturno cubierto de estrellas. Del grifo se desprendió una gota de agua. Un búho grasnó una vez. Dos veces. En el bosquecillo de Robles que se alzaba a unos 400 metros de distancia. El golpe seco de un cuerpo contra el costado de una jaula fue seguido por las vibraciones cada vez más tenues del alambre, no muy tenso. El rosa de la paja. Un ratón se deslizó sobre el piso de hormigón, entrando y saliendo por la canaleta del desagüe. Se detuvo y escuchó. El viento había virado al oeste y soñó el rumor lejano de la lluvia fina que llegaba del mar de Irlanda. El perdiguero enfermo, que no había tocado su alimento, murmuró y se movió en sueños. Snitter, alerta y moviendo sin cesar la cabeza bajo el corro de lienzo, alcanzó a distinguir otros sonidos más leves. El goteo de la cubeta. Una pifia de alerce que caía de rama en ramas del suelo. Los movimientos en el establo, las aves que dormían y se agitaban en sus ramas. Después de un rato la luna que ascendía en el cielo comenzó a brillar. Snitter, atravesando con sus rayos el vidrio de los respiraderos del lado oeste y su luz, primero tocó las vigas maestras del techo y después, a medida que descendían, destacaban las jaulas más próximas. Un alciano comenzó a ladrar a la luna. Quizá prefería ser un romando y contaminarse las patas con esquinos o bornos, y no el perro que era Snitter. Cada vez más inquieto, comenzó a pasearse por su jaula, ágil y atento como una trucha en su estanque. Había percibido, intuitivamente, algo fuera de lo común. Un hecho corriente pero al mismo tiempo importante. Una pequeña modificación de lo usual. Tan menuda pero inquietante como el descubrimiento de la orina de un forastoro en la empalizada de su propio jardín. Pero, ¿qué podía ser exactamente? Cuando los primeros rayos de la luna rozaron su jaula, Snitter se paró sobre las patas traseras y apoyó a las delanteras sobre el alambre que lo separaba de Rauf. De pronto se puso tenso, mirando fijamente y resoplando, y así permaneció quizá treinta o cuarenta latidos del corazón. Pero las aletas de la nariz, los ojos y los oídos continuaron indicándole lo mismo que le habían transmitido al principio. Primero había percibido que la fuente del olor de tabaco dejado por los dedos de Tyson, es decir, la puerta de la jaula de Rauf, producía un movimiento leve pero inequívoco, anulando y emitiendo olor, por así decirlo. Después, sus oídos habían recogido el crujido casi inaudible más alto que el grito del murciélago, de los gosnes concéntricos, mientras giraban medio centímetro hacia delante y hacia atrás por obra de la corriente de aire. Finalmente, había tomado nota de la luz de la luna, desplazándose sobre el alambre, como hubiera podido hacerlo sobre una telaraña, una suerte de deslizamiento irregular y mínimo hacia delante y hacia atrás, limitado por la minúscula fuerza de la corriente que determinaba la oscilación de la propia puerta. Snider se apoyó en las cuatro patas y después de una pausa para oler y recoger específicamente signos de la proximidad humana fuera del edificio, comenzó a rascar la extensión de alambre suelto entre las dos jaulas. Pronto consiguió levantarlo lo suficiente para meter la cabeza. Las puntas que sobresalían del borde del alambre tejido le rascaron la paleta y después el lomo, penetrando aquí y allá. No hizo caso y continuó gimiendo y moviendo la cabeza en el agujero, como un barreno. Finalmente, consiguió meterse en la jaula de Rauf, sin más daño en el cuerpo que una araña sofino pero bastante profundo en la grupa. Una vez adentro, se acercó rápidamente a la casilla. ¡Rauf! ¡Rauf! ¡Ven! ¡El hombre del tabaco dejó abierta la jaula! ¡Te explicaré! Un instante después voló por el aire. Cuando Rauf brincó fuera de la casilla y saltó hacia la puerta de la jaula, sus mandíbulas se cerraron sobre el alambre, mordisqueando y tironeando y el cerrojo que Tyson, interrumpido por su amigo, no había asegurado bien, se abrió del todo. Después de unos instantes, Rauf retrocedió, pestañeando y mirando como un perro que despierta de una pesadilla. ¿Qué? Dijo Rauf. ¿El hombre del tabaco? No los chaquetas blancas. No pueden ser los chaquetas blancas. Todavía es de noche. ¿Verdad? Todavía no es la hora del tanque. Lucharé. Los destrozaré. Se interrumpió. Miró sorprendido a Snitter. ¿Snitter? ¿Qué haces aquí? Pasé por debajo del suelo. Del alambre. Sabes, dos jardines más lejos había una vieja dama que tenía una trampa para que sus gatos pasaran de noche. Entraban y salían, entraban y salían. Pero si se metían en mi jardín, caramba. Está sangrando. Rauf. La luz de la luna. La puerta. Vine a decírtelo. Están libres en mi cabeza. El hombre del tabaco lo olvidó. ¿Cómo puedo explicártelo? La puerta ya no es una pared. Ah, mis dolores de cabeza. Snitter se sentó sobre las patas traseras y con una pata comenzó a rascar y turonear del corro de lienzo, que como era de prever, opuso firme resistencia a los intentos del perro. A la luz de la luna, Rauf lo miró sombrío, pero no dijo nada. Mi cabeza. Murmuró Snitter. El hombre del tabaco le encendió con sus fósforos. ¿Hueles a quemado? ¿Cuándo lo hizo? Yo dormía. Los chaquetas blancas me pusieron sobre una mesa de vidrio y yo me dormí. ¿Cómo vuelan hoy las moscas? Hace tanto calor. Incluso en el jardín. Creo que me voy a dormir. Si viene el camión, Rauf... Postezó y se echó en el piso. Rauf se incorporó y comenzó a olfatear a Snitter y a lamerle la cara. Al parecer el efecto fue semejante al de las sales de oler. Porque el olor de su amigo volvió a Snitter a la realidad. La puerta de alambre. Dijo Snitter. Que se incorporó de nuevo. La puerta, Rauf. Por eso vine. La puerta de tu jaula está abierta. El alsaciano había dejado de huyar y durante unos momentos el incorruido en la sala fue un súbito goteo del grifo. Que cayó sobre el borde convexo del cubo acostado que estaba debajo. Podremos pasar, Rauf. ¿Por aquí? Rauf. Podríamos salir de aquí. Nos traerán de vuelta. Los perros deben hacer lo que los hombres quieren. Nunca tuve amo, pero lo sé. Rauf. El sufrimiento. El dolor que hemos soportado. Somos perros y nacimos para sufrir. Es un mundo muy malo para los animales. Rauf. Tú no les debes nada. Nada. Ellos no son amos. La naturaleza canina. El verdadero deber del perro. Mierda celestial, dame paciencia. Exclamó dolorido Sneeter. Un perro de nariz candente me está oliendo todo. Viene el camión. Viene el camión. Vaciló y cayó sobre la paja, pero volvió a incorporarse enseguida. Rauf. Huiremos. Los dos, por esa puerta. Quizá después de la puerta hay algo peor. Dijo Rauf. Y espió hacia los lamentables confines de la presión térmica en que los rodeaba. Las mandíbulas de Sneeter rechinaron convulsivas. Cuando con un esfuerzo consiguió recuperar el dominio de su mente mutilada. Rauf. El agua. El agua metálica. ¿Qué podría ser peor que el agua metálica? Horas y horas de beber en el agua esa. Y finalmente te ahogarán. Piensa en las chaquetas blancas, Rauf. En lo que tú me contaste. Espiando el tanque y mirándote. Créeme. Ellos no son amos. Yo tuve un amo. Y sé cómo es. Si pudiéramos salir de aquí encontraríamos un amo. ¿Quién sabe? Un verdadero jefe de manada. ¿No vale la pena intentarlo? Rauf. Permaneció tenso y vacilante sobre la paja. De pronto de un lugar del páramo llegó el débil sonido de una piedra que cayó al agua. Porque una oveja estaba cruzando un riachuelo. Rauf emitió un ladrido breve y cortado y pasó por la puerta. Snitter lo siguió y juntos, sin otro ruido que el de las uñas que repiqueteaban en el suelo, pasaron al trote rápido por la línea de la jaula. En dirección a la puerta que separaba la sala de los perros de la siguiente. Snitter necesitó un momento para descubrir cómo funcionaban las puertas. Eran livianas. Incluso eran portátiles y estaban formadas por gruesas láminas de asbesto sobre marcos blancos de madera. Pues cuando diseñó la construcción Lord Plinlimon, había considerado conveniente facilitar el camino de las subdivisiones. De modo que según las necesidades, los distintos recintos fueran más o menos espaciosos. No solo las puertas, sino también los módulos prefabricados de las paredes visorias podían retirarse. Y colocarse más cerca o más lejos, para ampliar o reducir los distintos espacios. Pero las puertas tenían resortes bastante fuertes. Del tipo que determina que la puerta vuelva a cerrarse y golpee la rodilla o el rostro del hombre que sigue a otro. Si este no se muestra suficientemente atento o considerado. Ralph se abalanzó sobre la puerta de la derecha, que se abrió unos 15 centímetros y después, por efecto del resorte, volvió sobre el perro y lo derribó sobre el piso de hormigón. Con un gruñido, Ralph atacó de nuevo, esta vez con más fuerza y a mayor altura. De nuevo la puerta se dio y cuando Ralph volvió a bajar las patas, aquella le golpeó la cabeza y le apretó el cuello como una trampa, aferrándolo entre los bordes de las dos hojas. Ralph luchó en silencio por deshacirse y se disponía a morder la puerta cuando Snitter lo detuvo. Ralph no está viva. Tienes... tienes que tratar de pasar, pero mira... Mira del otro lado, no hay hombres. Del otro lado hay una criatura que vuelve a cerrarla. Tendremos que matarla, o conseguir que huya, pero no logro alcanzarla. Espera, espera. Tratemos de alfatear un poco. Snitter aplicó el hocico húmedo al espacio angosto y vertical entre las dos puertas. Sin duda la corriente de aire traía olores, pero nada más inquietante que excrementos de pájaros, hojas, grano y salvado. Todos olores intensos y cercanos. También oía a pocos metros de distancia los roces y los movimientos suaves de las aves en sus nidos. Ralph, a menos que sea una criatura sin olor, allí no hay más que pájaros. Detrás resonó un ladrido súbito y agudo. Snitter se volvió para mirar al ocupante de la jaula más próxima. Un cruce de pequinés que estaba completamente despierto, iluminado por la luz de la luna, y que los miraba con evidente sorpresa. Snitter se acercó rápidamente a la jaula. Carachata, no armes escándalo, dijo. Podría volver el hombre del tabaco. ¿Qué están haciendo? Preguntó pequinés, el hocico apretado contra el alambre. ¿Por qué están sueltos? ¿Qué tienes en la cabeza? Huele a esa cosa que los chaquetas blancas ponen en todas partes. Es para evitar el frío, contestó Snitter. Como sabes, tengo la cabeza llena de pájaros. Todas las mañanas las chaquetas blancas me la cubren de pan, y después miran mientras los pájaros vienen a comerlo. Oh, comprendo. El pequinés adoptó una expresión de inteligencia. Pero, ¿cómo consiguen mantenerte quieto? Con alambre, dijo Snitter. Por eso chocheo. Y también mi amigo. Él se se cargó cuando yo necesito descansar. Los dos estamos llenos de pájaros. ¿Los chaquetas blancas pasan por aquí? Me refiero a estas puertas. ¿Cómo lo hacen? Era evidente que el pequinés estaba desconcertado. Me mejoraron, afirmó. Primero me enfermaron y después me mejoraron. Como sabes, estuve enfermo. Sí, lo puedo oler, dijo Snitter. Hueles como a una manta de perro dejada bajo la lluvia. Escucha, carachata. ¿El hombre del tabaco pasa por esa puerta? Ajá. Para alimentar a los pájaros. Allí está lleno de pájaros. Ya puedes olerlos. Además, cuando abre la puerta puedo ver lo que hay allí. Sí, consigue pasar, dijo Snitter. ¿Cómo lo hace? Generalmente lleva cosas y empuja la puerta con el hombro o el pie y después pasa de costado. Te contaré lo que ocurrió cuando yo estaba enfermo. Ante todo, los chaquetas blancas. Snitter regresó a las puertas y con el hocico presionó suavemente sobre la línea media. La puerta de la derecha, que tenía un resorte más débil, cedió lentamente y Snitter introdujo lentamente primero la mandíbula y después toda la cabeza, acostumbrándose así a la sensación de la presión ejercida por la puerta. Apenas metió la cabeza, movió lateralmente el cuerpo y comenzó a presionar con el peso de su flanco sobre la hoja de la puerta. Viejo Ruff, sígueme de cerca. Hay una taba floja en la empalizada. ¿Lo ves? No saltes, empújala. Caramba. Ah, qué nube de moscas. No, son pájaros. Pájaros. Consiguió pasar por todo el cuerpo. Ruff lo siguió, su hocico pegado a la cola de Snitter y las puertas de resorte se cerraron anteras atrás de ambos, aislando a los olores familiares de perro, paja y carne y exponiéndolos del mismo modo que un avión que viene del norte expone a sus pasajeros cuando desembarcan en el trópico al golpe inmediato de una luz extraña, de una atmósfera distinta y de lugares desconocidos. El sitio estaba colmado de pájaros. Snitter y Ruff podían oler alrededor el olor fragante y acre de los excrementos y oír también los sonidos, más rápidos y blandos que los que producen los perros, de los movimientos en la oscuridad. Una paloma que estaba cerca se limpió las plumas de un ala y emitió un único y somnoliento Rutu Rukut y después guardó silencio. Seguramente había muchísimos pájaros. Cuando se detuvieron y escucharon a vos perros, tuvieron la sensación de un bosque en el cual las hojas eran palomas, un ramaje sobre todo otro, hojas que rozaban y se hundían en una tenue oscuridad. Aquí ya ya crujía una delgada rama. Aquí ya ya un fragmento desprendido de una cubeta llena de semillas caía al piso, como una pifia de pino o una nuez de haya. Habían entrado en el palomar, reservado para uno de los proyectos más importantes y ambiciosos, y el centro de investigación animal había emprendido. La meta era nada menos que descubrir cómo y con qué medios las palomas ejercen su instinto de retorno al palomar. En realidad, un esfuerzo tremendo, pues las propias aves siempre se han contentado con una total ignorancia en ese asunto. El carácter exhaustivo de los experimentos planeados y ejecutados por el señor Ludog, colega y amigo del Dr. Boycott, era impresionante. Aquí, divididos sistemáticamente en grupos y enjaulados en distintos compartimientos, vivían centenares de aves. Cada uno, un grano de coral en el gran acerrecife del conocimiento consciente que el señor Ludog debía construir para el bien, el progreso o la edificación, o cualquier cosa por el estilo de la raza humana. De las aves que ya habían sido soltadas para que volaran a mayores o menores distancias del centro, algunas tenían un ojo o ambos ocluidos con aplicaciones especiales. A otras, se les habían fijado minúsculos lentes de contacto para deformarles la visión. En otros casos, había disminuido o destruido la sensibilidad de las plumas, las patas, el olfato, los picos, la boca o los pulmones. Otras, habían sido sometidas a procesos cuidadosamente diseñados de acondicionamiento, con el fin de confundirlas cuando se vieran expuestas a las condiciones normales del tiempo. En la jaula 19, había una leve jovisna que duraba las 24 horas del día. En la jaula 3, separada del resto del palomar, brillaba constantemente el sol. En la jaula 11, había oscuridad perpetua. En la jaula 8, la fuente de luz, con un sol simulado, se movía en dirección contraria a las agujas del reloj. La jaula 21 soportaba un calor desusado. La jaula 16A, marcada así para diferenciarla y evitar confusiones con la jaula 16, en la cual todas las palomas habían muerto de frío cierta noche, exigiendo un reemplazo total. Hacía frío muy severo. En la jaula 32, soplaba una leve brisa día y noche desde cierta dirección. Las aves nacidas en esas jaulas jamás habían conocido otras condiciones meteorológicas, y así continuarían hasta que llegara el momento de liberarlas para iniciar el vuelo. La jaula 9 contenía un techo especial que reproducía el cielo nocturno, pero las diferentes constelaciones habían sido desordenadas. Al fondo del palomar había una hilera de jaulas individuales, que contenían aves en cuyas cabezas se habían aplicado partículas magnéticas, algunas capaces de atraer y otras de repeler. Finalmente estaban las palomas en las cuales se había destruido el oído, pero dejando intactas las restantes facultades. Hasta ahora los resultados de todos los experimentos habían sido sumamente informativos, y habían suministrado el conocimiento esencial de que si bien ciertos pájaros conseguían volver al palomar, otros no lo hacían. En realidad muchos de ellos, respondiendo a sus estímulos afectuosos, habían volado en línea recta hacia el mar, hasta morir. Y eso era muy interesante. Porque así podían obtener las firmes y valiosas conclusiones de que primero las aves cuyas facultades estaban deterioradas mostraban menor rapidez y competencia en regresar al palomar que las aves cuyas facultades estaban intactas. Y segundo, de que en un grupo dado, algunos animales lograban regresar y otros no lo hacían, ya que presumiblemente simplemente morían. Seis meses antes, el señor Ludoca había participado en un programa televisado acerca del proyecto y entonces había explicado el esquema de los experimentos, que permitía ir eliminando paulatinamente las distintas posibilidades. Después, se habían obtenido pruebas importantes en el apoyo de la teoría general de que las aves poseían un instinto que, a decir verdad, no podía explicarse en términos científicos. Que Lawson Park se afirmaba humorísticamente que esa era la teoría CQNS, que representaba la observación formulada cierta vez que Tyson, al señor Ludoca, creo que nadie sabe, le había dicho. Snitter y Rolf avanzaron cautelosamente entre las jaulas, medio esperando encontrar a un enemigo en ese lugar desconocido, o quizá uno de los chaquetas blancas, con su andar ágil y el taconeo seguro. Podía abrir bruscamente una puerta y deteniéndose al entrar, como solían hacerlo, elevar hacia la pared la mano que olía a jabón, en ese gesto que creaba la luz. Pero todo se detuvo silencioso y ambos continuaron avanzando, uno al lado del otro, hacia el fondo del palomar. Allí, encontraron de nuevo las puertas dobles que comunicaban con el salón contiguo. Snitter pasó entre las dos hojas y como antes, Rolf lo siguió. Aunque era un lugar que tenía la misma forma que el anterior y estaba construido con idénticos materiales, apenas entraron, se encontraron con otro cambio, tan desconcertante como podría ser para los humanos el paso de la luz roja a la verde. Todo era igual y al mismo tiempo por completo distinto. Los poseyó una excitación intensa e incontrolable. Se pusieron rígidos, molieron el aire, gimieron, rascaron y temblaron. Rolf pegó un salto hacia adelante, al mismo tiempo que emitía dos breves ladridos. El lugar estaba lleno de ratas, ratas que se movían y agazapaban en innumerables caulas. También había ratas muertas. El olor lo indicaba claramente. Y una clase extraña de rata, cuyo olor parecía provenir de determinado rincón. Un olor ácreo y denso. Filtrándose en el aire, había un hedor repulsivo e inmundo como de pestilencia a su muerte. Dando que en el mismo instante en que ladraba Rolf, experimentó un súbito temblor de espanto y retrocedió en silencio el lugar en que Snitter, la cabeza alta y las orejas erguidas, se había detenido. Protegido por la sombra bajo una mesa de acero. Estaban en la sala de investigaciones del cáncer, donde las ratas después de que se les infectaba con cáncer recibían un tratamiento constituido por distintas drogas y preparaciones predeterminadas, pretendidamente curativas, y donde después de la muerte se les disecaba con el fin de observar y registrar los resultados del tratamiento. Había 62 jaulas diferentes, sin contar la única jaula grande que contenía el grupo de control o reserva, del cual se obtenían ratas sanas de acuerdo con las necesidades de los diferentes experimentos. Aquí había cáncer del oído. El hocico, la garganta, el vientre y los intestinos. Cánceres malignos y menos malignos. Sarcomas de muchas clases. Todos vivos y creciendo. Como anémonas submarinas. En los silenciosos mundos faringios, uterinos o abdominales. Sin necesidad de sol o lluvia. Un jardín secreto. La fuente del desconcierto que ahora sentían los dos perros sanos nadados. Las ratas entraban y salían y ninguna se dejaba ver. Solo se mostraban los cuerpos rígidos depositados sobre la mesa de vidrio. La cosecha del día anterior. Los cuerpos casi divididos de extremo a extremo para revelar, como una nuez. Las proliferaciones blancas, irregulares y arrugadas que se habían formado en las entrañas. Además, en un rincón del salón, como si hubiera sido la habitación privada de un hospital, había un compartimiento especial y la puerta, cerrada con llave, decía Dr. W. Wunder, prohibida la entrada. Solo personal autorizado. También aquí había ratas. Ratas negras de Noruega. A pesar de que no formaban parte del personal, terminó interpretando generalmente en Lawson Park y otros lugares como indicativos solo de los hombres y las mujeres. O incluso, todo personal que sobre la tierra vive, canta el señor con alegre voz. El carácter exacto del proyecto ejecutado en este compartimiento era secreto. El Dr. Wunder lo comentaba únicamente con el director, pero otros miembros del personal, incluso el señor Powell, habían arriesgado la conjetura de que, como la mayoría de los trabajos de ese carácter, probablemente había sido encomendado por el ministro de defensa. Ruff se detuvo frente a la puerta cerrada y olfatió bajo el borde inferior, mientras escuchaba. —¿Qué pasa aquí? ¿Y qué significa este olor? —Las hojas están podridas —murmuró Snitor. No sabía por qué, pero el olor lo intimidaba. —¿Sabes? Caen en otoño. Llenan los desagües. Gusanos y moscas. Gusanos y moscas. ¿Tienes hambre? —Todavía no. —Entonces vamos. Debemos salir de aquí, Ruff. Aunque entráramos allí y comiéramos de ese olor, el amanecer nos dolería la barriga, y el hombre del tabaco nos encontraría echados, enfermos o algo peor. Ahí dentro tienen una enfermedad terrible. Por eso el olor. —Vamos. Pronto. Antes de que se te cambie el hocico. Dicho esto, Snitor se volvió. Se acercó al otro extremo del salón y de nuevo paso. Por las puertas. Después, los vagabundos de aquella noche se unieron y formaron en ambos una indefinida confusión de formaldehido y alcohol quirúrgico, pieles, plumas y pelos, y pintura, vidrio y desinfectante, heno, paja y lana de algodón, de toda suerte de excreciones y secreciones glandulares, de carbólico y herrumbre, sangre seca, mucosidad y humedad, de polvo, desagües y sudor, de puntos y susurradas llamadas de alarma de bestias desconocidas y el suspiro jadeante de la respiración agitada en la oscuridad. Llegaron al salón contiguo, la pajarera de los gorriones y los pinzones, donde se investigaban las enfermedades de las aves enjauladas, así como el efecto de distintos preparados que se usaban para mejorar la semilla antes de sembrar. Esos gorriones se habían costado mucho más que lo común, por lo menos si se tenían en cuenta los gastos generales, ya que no el precio mismo de compra. Había una providencia especial en la caída de estos pájaros, pero que cayeran al suelo con o sin el Padre Celestial del lector, o el mío, o del Dr. Boycott, no cabe decirlo. Atravesaron rápidamente la pequeña sala de los cuatíes y las mangostas, con su olor rancio y tropical de... prosinidios y viverridos. Y así, llegaron a la unidad de investigación del embarazo, donde se eyectaba a ratones la orina de mujer joven, de modo que éstas pudieran saber, gracias a las reacciones de los ratones, un poco antes de lo que lo habrían sabido de otro modo, si se habían embarazado y también si habían sido imprudentes, temerarias o incontinentes. Por supuesto, el funcionamiento de un centro de comprobación del embarazo normal no correspondía a la verdadera competencia de Lawson Park, pero el director que era doctor de medicina y conservaba cierta inclinación a la ginecología, había aceptado recientemente el encargo de examinar métodos nuevos y más rápidos de verificación del embarazo sin animales. Naturalmente, con este fin, se necesitaba un grupo de animal de control, de modo que la eficiencia de los nuevos métodos pudiera compararse con la de los antiguos. Aquí, Ruff, cuyos movimientos eran torpes a causa de la inquietud y la impaciencia, derribó una mesita sobre la cual descansaba una caja de ratones, cada uno encerrado en un compartimiento distinto, de paredes de vidrio. El vidrio se rompió y los ratones que aún no estaban muertos o cerca de la muerte escaparon, y varios consiguieron salir del edificio metiéndose por los desagües. Ruff continuaba olfateando el piso cubierto de vidrios cuando Snitter volvió a interrumpirlo. Deja eso, viejo Ruff. Apártate de allí. El suelo está filoso y te va a sangrar la nariz. Vamos a empujar la próxima puerta. Es demasiado para mí. Entraron vacilantes en el centro de experimentación de carga aérea, donde estaban estudiándose distintos métodos de empacar y transportar por aire a animales vivos. El trabajo había sido encargado conjuntamente por varias compañías aéreas, sobre todo porque querían estar en condiciones de contestar que lo habían hecho cuando les formularan críticas a causa de la muerte de diferentes animales. Por ejemplo, pequeños monos, lemures y ayayes, capturados y destinados no a las plantaciones de Carolina, sino a los zoológicos. Animales que sucumbían al apiñamiento, al miedo, a la sed, al descuido o a los cuatro factores reunidos. Por supuesto, no era difícil diseñar recipientes adecuados y eficientes para los animales. Si no se tenía en cuenta el costo, yo no podía contar con una medida razonable de atención humana responsable durante el viaje. Sin embargo, despachar barato el asunto teniendo en cuenta el predominio de la ignorancia, la indiferencia y el descuido exigía no solo ingenio, sino también el conocimiento experto de lo que podían soportar las distintas especies de animales. Un factor importante era el miedo y la tensión provocadas por el ruido de los motores, la caída súbita o los golpes de los envases, la proximidad de seres humanos y los olores alarmantes, como los escapes de la combustión de los motores, el humo del tabaco y la transpiración humana. Y por lo tanto, los grupos animales de control se exponían regularmente a estos efectos durante periodos mayores o menores, y los resultados eran anotados cuidadosamente por el Dr. Boycott, quien en el breve lapso de tres meses había realizado notables descubrimientos de que el excesivo apeñamiento, el trato rudo y la sed prolongada eran sin duda los principales factores de los índices elevados de muerte que se observaban en los pequeños mamíferos transportados por aire. Se pasaron frente a la línea de casillas de la conejera, donde se realizaban experimentos orientados hacia el desarrollo de los alimentos, similar al veneno para las ratas que los conejos inmunes a la myxomatosis deseaban comer, con resultados fatales. También aquí el costo era un obstáculo, un veneno agradable y cáustico que quemaba los intestinos en 24 horas había sido probado con éxito, pero lamentablemente su producción en gran escala no podía realizarse con costos económicos. Un segundo veneno, inofensivo para los seres humanos y que podía producirse barato, había sido demostrado por el Dr. Boycott en la televisión. En esa ocasión había inyectado primero a un colega y después a un conejo, y el segundo había muerto exitosamente, en medio de convulsiones, menos de dos minutos después, bajo el ojo de la cámara y los ojos interesados de millares de espectadores. Pero hasta ahora el Dr. Boycott no había logrado que el veneno fuera más o menos agradable al paladar, de modo que la inyección continuaba siendo el único medio de aplicación. Sin embargo, tenía muchas esperanzas en relación con las posibilidades de cierta droga que provocaba esteleridad y ahora estaba administrándosela, en diferentes formas y con distinta intensidad tanto a los machos como a las hembras. Después de haber hecho varios intentos de irrumpir en las casillas, arrojándose sobre el alambre y de que el conejo que estaba adentro le rogara que tuviera la bondad de dejarlo morir en paz, Ruff se unió a Snitter en la búsqueda de un modo de escape distinto de las puertas de resorte. No encontraron ninguno, de modo que pasaron al círculo siguiente. Revisaron el salón de los gatos, donde se mantenía estos animales cubiertos permanentemente con capuchas que les tapaban los ojos y las orejas, con el fin de descubrir qué efecto determinaba en los gatos el que estuvieran cubiertos permanentemente con capuchas que les tapaban los ojos y los oídos. Aquí, el ruido o el movimiento eran escasos. Sin embargo, Ruff se sintió fascinado por una voz que repetía constantemente, —¡Caramba! ¡Oh, caramba, caramba! —en un tono que expresaba preocupación más que verdadero sufrimiento. Y así pasó un tiempo, tratando de hallar el origen antes de que Snitter, que nuevamente había fracasado en el intento de hallar una salida, pudiera persuadirlo de que continuarán. Pasaron por la sala del acuario, donde algunos pulpos con o sin el beneficio de la cirugía cerebral recibían choques eléctricos cuando se acercaba al alimento. El propósito era examinar la capacidad de recordar choques previos, y por lo tanto de no responder a estímulos o reacciones que determinaran que recibieran otros golpes eléctricos. Las luces eléctricas estaban apagadas, los tanques se hallaban oscuras y sus ocupantes parecían somnolientos, o por lo menos, a modo arrados. Pero de todos modos, los sonidos bajos y acuosos, los movimientos y corcoteos que llenaban el aire pusieron casi histérico a Ruff, de modo que él mismo se acercó al siguiente par de puertas mientras Snitter continuaba buscando en vano una ventana abierta por la cual pudieran saltar. Finalmente se detuvieron en el salón de los cobayos, donde se guardaban para atender las necesidades del centro. Toda clase de cobayos, color jengibre, blancos, negros, blancos y negros, jengibres y negros, de pelo largo, de pelo corto, trágico pastorales, trágico cómico histórico pastorales. Varios tenían una o más patas amputadas, y el hecho interesante era que carecían de poder de adaptación, pero de todos modos intentaban comportarse como si aún no hubieran tenido cuatro patas. Después de revisar toda la sala, Snitter se tuvo al fin en el rincón más alejado, el hocico pegado a la rendija bajó la puerta. No era una puerta de resorte, sino un artefacto más pesado. Una puerta de clase normal, pintada de verde y herméticamente cerrada. —¡Lodo! ¡Lodo húmedo y lluvia! —dijo Snitter. —¡Desagües y hoja! —¡Huele! Ruff acercó el hocico al suelo. Ambos podían oler una lluvia constante que caía afuera en la oscuridad. Ruff presionó sobre la puerta que no sabría. —Es inútil —dijo Snitter. —¡La puerta del cartero! ¡La puerta del vendedor de periódicos! —¡Ah, no importa! —agregó mientras Ruff permaneció silencioso sin comprender. —Hemos llegado al final del plato. Eso es todo. —¿No podemos salir? ¿No podemos atacar al cartero? —Los gatos suben al árbol. Trepan hasta que las ramas altas se doblan. ¿Y después qué? —Cuélgate de una nube mientras piensas. —Cuélgame de otra. Como queriendo tranquilizarse, Snitter levantó una pata contra la puerta. Orinó un momento y después se sentó sobre los cuartos terceros, temblando al sentir la corriente húmeda y los hilos de humo que pasaban bajo el borde inferior. —¡Hace frío! Tengo las patas frías. —¡Queman! —dijo de pronto Ruff. —¿Qué? —¡Queman! ¡Allí! ¡Olor de ceniza! ¡Habrá más calor! ¡Vamos! En efecto, había una fuente perceptible de calor. No era mucho, pero sí algo. Que provenía del extremo opuesto del salón, más allá del grupo central de casillas para los cobayos apilados en hileras. Cuando volvió la cabeza en la dirección en que miraba a Ruff, Snitter no solo alcanzó a leer las cenizas, sino a ver a la escasa luz, minúsculas partículas, polvo y motas que ascendían remolineando en una corriente de aire que, sin duda, estaba más tibia que el resto de la sala. Snitter fue detrás de Ruff, rodeando las casillas y lo encontró alfateando una puerta cuadrada de hierro sostenida por un marco de ladrillo y que sobresalía de la pared un poco sobre el nivel de su propia cabeza. Estaba abierta. Cuando espió el interior, pudo ver adentro el techo o lado superior de una especie de caverna de metal. Que debía ser profunda, pues, no solo se sentía una corriente tibia que la atravesaba y se veía el leve movimiento del polvo de ceniza, sino que también se oían pequeños ruidos, tintineos y crepitaciones, ampliados por el eco de las paredes metálicas de la chimenea. —¿Qué es? Preguntó Ruff y se le erizó el pelo como si estuviera dispuesto a luchar. —No es un animal, de modo que esconde los dientes. —Algo que se mueve. —Una especie de puerta. —Se puede abrir más. Ruff quiso empujarla y Snitter se apresuró a contenerlo. —No, no. Así la vas a cerrar. Tienes que abrirla con el hocico o usar las patas. Te mostraré. Se alzó sobre las patas traseras y apoyó las delanteras en la saliente del ladrillo. Metió el hocico en la abertura y movió a un costado la cabeza. De modo que la puerta de metal giró sobre los gosnes. Casi en el mismo instante retrocedió premiosamente y lo mismo que a Ruff se le erizó los pelos. Los dos perros agazaparon bajo la hilera más baja de casillas, frente a la puerta de hierro. —¿Qué es? Repitió Ruff. —Algo estuvo quemándose. Una especie de muerte. Huesos. Pelo. —¿A estas criaturas? No sé qué son. Los chaquetas blancas seguramente las queman. Mira, es el mismo olor, solo que quemado. —Sí, por supuesto. Dijo Snitter. —Claro que es eso. Ya sabes, me queman la cabeza. El hombre del tabaco siempre quema esa cosa que se mete en la boca. Es indudable que allí queman a estas criaturas. —¿Por qué? —No seas tonto. Snitter. Se acercó lentamente a la puerta abierta. —De todos modos, ahí está tibio. Cosas muertes, pero no frías. Huesos calientes. Huesos calientes. Meteré la cabeza. De nuevo alzó las patas delanteras. Espió la entrada de la caverna cuadrada de metal. De pronto, gimió excitado. —¡Aire fresco! exclamó Snitter. —¡Ovejas! ¡Lluvia! Huele bajo la ceniza. Te digo que... El conducto de hierro descendía a través de la pared del edificio. Y llevaba directamente un pequeño horno. No muy distinto del que puede hallarse en un invernadero e instalado fuera del edificio. Se lo usaba para quemar no solo restos, por ejemplo, ventas quirúrgicas usadas, paca sucia y el revestimiento de las casillas, sino también los cadáveres de los cobayos y de otras criaturas que, por ser muy pequeñas, podían ser eliminadas cómodamente de ese modo. Esa tarde, se había encendido un fuego vivo, alimentado con el resto mutilado de unos veinte cobayos, que ya no eran útiles al centro de investigación. Y también se habían agregado un par de gatitos y una mangosta. Tom, el muchacho que ayudaba a Tyson en sus tareas, había recibido orden de encender el horno a eso de las cinco. Pero como sabía que Tyson tenía prisa por marcharse y era poco probable que se ocupara de supervisar el trabajo, se había limitado a dispersar rápidamente las cenizas y los restos fragmentarios de paja, hueso y pelo, dejando para el lunes por la mañana la tarea de limpiar el horno. Tyson no se había ocupado de ordenarle que al terminar, cerraran las puertas del horno y el conducto del bloque doce. Y Tom ciertamente no era la clase de muchacho que se concibe espontáneamente un razonamiento de este carácter. A decir verdad, en su cerebro quedaba poco espacio para otras ideas. Vista de la intensa preocupación que suscitaban en él la buena o mala suerte del Manchester United, los productos de los señores Yamaha y los encantos de la señorita Nana Mouskouri. Después de que Tom se marchó, el fuego se había avivado un momento a causa del intenso tiro. De modo que el salón de los cobayos había visto invadido por el humo y el olor de los cobayos quemados que subía por el conducto. Pero después de estos efectos se había disipado y el horno se había enfriado gradualmente mientras el viento soplaba sobre las cenizas crepitantes. —¡Aire fresco! —repitió Snitor. —Olar amarillo. —Pica. —Abejas. —Pero es débil. —Y en algún sitio hay... —Rododendros humanos. —Rododendros, Gurov. —¿Qué? —Bresal amarillo. —Podríamos saltar allí. —Podríamos. —Podríamos saltar. —Snitor jadió, mostrando los dientes alrededor de las encías. Los dientes de un perro que se acababa de curar del moquillo. Trató de pasar por la abertura cuadrada del conducto, metiendo la cabeza y las patas delanteras y colgando un instante del reborde antes de volver a caer en el piso de hormigón. Gurov lo miraba. —¿Está caliente? —No más caliente que el vientre de tu madre en la canasta. ¿Recuerdas? —Pero no consigo subir. —¿Entrar allí? —Los rododendros, ¿comprendes? Afuera. El olor entra. Así que el perro puede salir. —Rauf meditó. —Los olores entran por las rendijas. También los ratones. Pero no los perros. ¿Y si no hay más que una rendija? Quedas allí y te mueres. Y no vuelves nunca. —Condenado buscador de perras, pulguiento y callejero. —¿Por qué crees que estoy haciendo esto? —¿Eh? —Cuando metes aquí la cabeza sientes el viento. Ancho como tu trasero y también hueles la lluvia. —Sneider saltó y volvió a caer. El hocico húmedo gris de ceniza. —¡Se queman los huesitos! ¡Se queman! —¡Como mi cabeza! Con la pata delantera se frotó el hocico. —¡Rauf! ¡Más corpulento! Este se sentó sobre las patas traseras. Apoyó las delanteras sobre el borde del conducto y miró dentro. Durante un momento permaneció así, espiando y escuchando. Después, sin decir palabras, saltó hacia la abertura. Las patas traseras se apartaron del suelo y durante un momento golpearon y agitaron el aire, tratando de alcanzar un punto de apoyo en el reborde de hierro. Cuando consiguió avanzar centímetro a centímetro empujando y arañando con todas sus fuerzas las patas delanteras apretadas contra el liso suelo de hierro del conductor, su pene oprimió el borde de la puerta y, así cateado por el dolor del animal, realizó un esfuerzo supremo. Rodó de costado y entonces logró apoyar las uñas de la pata trasera en uno de los cosnes. Con ese punto de apoyo impulsó el cuerpo y desapareció lentamente de la vista de Sneeter. Las patas traseras con la cola entre ellas estirándose hacia atrás e impulsando hacia adelante el cuerpo en dirección al fondo del túnel. Colmado de frustración, Sneeter se animaba y se acercaba frente a la puerta abierta. Varias veces más saltó apuntando a la abertura y volvió a caer, hasta que al fin renunció y se echó jadeante en el piso. ¿Roth? Del túnel no llegó ninguna respuesta. Sneeter se incorporó y se aportó lentamente, como si intentara ver mejor qué ocurría adentro. ¿Roth? Tampoco ahora hubo respuesta y, más allá del borde, Sneeter no alcanzaba a ver nada. ¡Arriba, corazoncito! Ladró de pronto Sneeter. Se abalanzó. Dio un salto ágil hacia la abertura, como un perro de circo que atraviesa un aro. Sintió que las patas traseras golpeaban fuertemente el reborde del metal y emitió un breve y único ladrido de dolor. Después, cuando vio que tenía más de la mitad del cuerpo en el conducto, rodó a un costado como había hecho Roth, y puesto que era más pequeño, pudo meter sin dificultad la grupa y las patas traseras. Durante unos momentos permaneció jadeando, y trasé de nuevo el dolor de las patas, y después, reaccionó y trató de oler el aire que venía del fondo. El cuerpo de Roth bloqueaba el túnel cuadrado, frente a Sneeter. No corría aire y el único olor, que era el del agua metálica que se desprendía de Roth, Sneeter comenzó a sentir miedo. En ese túnel no podía volverse. Era evidente que Roth no lo olía. Y lo peor era que, parecía que el cuerpo de Roth ya no se estaba moviendo. Avanzó arrastrándose hasta que su cabeza descansó sobre las patas traseras extendidas de Roth. Después, percibí que en realidad Roth se movía, pero con dolorosa lentitud. Más lentamente, pensó Sneeter, que un gusano sobre un cendero cubierto de grava húmeda podía oler la harina de Roth. Que mojaba el piso de metal. Estaba impregnado de miedo. Sneeter comenzó a temblar y a gemir, echando en ese pasaje cerrado, revestido de hierro y cubierto de ceniza. Apretado en esa suerte de tubo, cuando quise incorporarse, se vio obligado a adoptar una extraña postura. El cuerpo medio agazapado, la cadera apretada fuertemente contra el techo del conducto. No podía mantener una postura tan antinatural y después de unos instantes volvió a caer. De modo que su cabeza golpeó fuertemente la cola de Roth. Sintió que por efecto del golpe, el cuerpo se movía y avanzaba a una minúscula fracción. A lo sumo, quizá la longitud de un diente o una garra. Frenético empujó una y otra vez con la cabeza la cola oscura y peluda. Con cada golpe, ella avanzaba casi imperceptible. No sabía si Roth podía abrirse paso hasta el final del conducto. Solo sabía que Roth aún estaba vivo, porque con cada golpe sentía el pulso de su amigo y el movimiento espasmódico de sus músculos. No supo cuánto tiempo continuó empujando y presionando desesperadamente. El aire del túnel comenzó a ser fétido y su propia respiración se condensaba y humedecía las paredes metálicas. Se preguntó si ya habría amanecido. Poco a poco se alargó el tramo del túnel que quedaba atrás, pero aún no había signos de que Roth pudiera salir. Finalmente, cuando Snitter ya estaba agotado y no podía hacer más, los cuartos traseros de Roth se deslizaron súbitamente hacia adelante, con la misma suavidad que una boñiga sale de un ano saludable y desapareció de la vista. Snitter, que aspiró un maravilloso soplo de aire fresco, se encontró mirando un cuadrado de fragante oscuridad salpicado de lluvia. Una especie de abertura en la pared, donde terminaba el conducto. Un momento después, el propio Snitter cayó por el borde y fue a parar medio metro más abajo en un montón de polvo de ceniza sembrado de huesos minúsculos y afilados sobre una parrilla de hierro. Habían llegado a la cámara del horno. Snitter se incorporó y comenzó a olfatear alrededor. El lugar era apenas más grande que una casilla de perro, de modo que él y Roth, echados uno al otro, cubrían toda la superficie del piso. Pero a pesar del polvo y la ceniza levantados por la caída, el aire parecía más fresco que el que habían respirado durante muchos días. Las corrientes frías que traían más aromas que los que él alcanzaba a identificar, los acariciaban y envolvían, no solo desde abajo sino también por los costados. De algún lugar que estaba debajo venía un soplo deliciosamente refrescante, que se elevaba y le acariciaba el estómago. La sensación, después de su sufrimiento en el encierro y el miedo que había sentido mientras recorría el conducto, era tan reconfortante que Snitter, con los ojos cerrados y la lengua colgante, se echó de costado, gozando el flujo de aire fresco. En realidad, la cámara del horno estaba abierta por los cuatro lados, a través de la parrilla que formaba el piso. El aire entraba por un respiradero que podía abrirse o cerrarse desde afuera mediante una tapa móvil de hierro. Por supuesto, su función era controlar el fuego y avivarlo o atenuarlo. Tom había dejado entreabierto este respiradero, de modo que una corriente constante de lluvioso aire nocturno subía a través de la parrilla, salía por el conducto que estaba sobre las cabezas de los perros. Al mismo tiempo, como Tom había dejado abierta la puerta del horno, a cierta altura otra corriente de aire entraba directamente a la cámara y pasaba por el conducto que comunicaba con el salón de los cuballos. Como las paredes del horno ahora se habían enfriado y tenían aproximadamente la temperatura de la sangre, los dos perros sentían que el lugar era tan grato y descansado como hubieran podido desearlo. Sneeter alzó la cabeza y apretó el hocico contra el ancho inmóvil lomo de Ruff. —¿Estás lastimado, viejo Ruff? —Tuve miedo de no salir hasta que caí. Ahora estoy bien, cansado. —¡Dormí! Sneeter vio un arañazo largo y sangrante en el flanco de Ruff. Lo lamió y saburió el hollín que tenía el gusto del hierro y de los cuballos quemados. Poco a poco la respiración de Ruff se hizo lenta y fácil. Sneeter sintió que los músculos de su amigo se relajaban al sentir los lenguetazos. Poco después del propio Sneeter, poseído por la tibieza y al mismo tiempo aliviado, se adormiló como Ruff. Dejó de lamer, bajó la cabeza y extendió las patas para tocar la pared tibia del horno. Pocos momentos después, también se durmió. Durante más de tres horas, los perros yacieron dormidos en el horno, exhaustos por el esfuerzo de su fuga y el terror de su pasaje a través del conducto. En el exterior, la lluvia más densa caía constantemente desde nubes tan apretadas y tan bajas que las colinas más altas habían sido borradas bajo su peso. La luna se había oscurecido y una tiniebla cubría peñas y helechos, brezos, musgos y arándanos, fresnos y turberas. Un lugar que apenas había cambiado desde los días de los invasores escoceses, de aquellos ejércitos que habían marchado a la derrota y a la muerte de Floden, en Saltwick Moose, en Preston, Worcester y Derby. Una tierra salvaje familiarizada con el tránsito de los fugitivos y los abandonados, el desamparado y el perdido, hombres innumerables luchando contra la desesperanza. De Blackweed a Swayte, de Sarwate y Christel a través de Coniston. No había ni un alma afuera. La triste inmensidad estaba solitaria como el océano. Y ni siquiera Thomas Rinder de Erzeldon, que regresara a la tierra desde el país de los elfos al cabo de no de siete, sino de setecientos años, habrían podido discernir por el aspecto de aquel oscuro y solitario lugar, cuántos siglos habían transcurrido desde su ausencia. A lo largo del horno, los ladrillos del exterior por donde había chorreado la lluvia durante la noche refrescaron la temperatura de la tiniebla circundante y poco después del viento, girando hacia el sudeste y soplando lluvia fresca desde el estuario del Dundon, donde en ráfagas por la boca del horno y por el respiradero inferior, Snitter se agitó en su sueño y sintió en su grupa el allíjonazo de una astilla de la caja de un coballo. Se despertó sobresaltado. Ruff, Ruff, regresa. No hubo respuesta y Snitter rugió. Sal de las hojas, Ruff, sal del agua, tenemos que continuar. Ruff, al sozop no aliento la cabeza. No quiero ir, quédate aquí. No, no, el lugar grande, la lluvia, afuera. Quédate aquí, tibio y seco. No, Ruff, no. Los chaquetas blancas, el agua metálica, el hombre del tabaco, el camión. Debemos de salir. Ruff se incorporó y se estiró cuanto pudo en el espacio limitado. No hay salida. Sí la hay. Puedes olerla. Snitter temblaba de apremio. Ruff permaneció inmóvil como pensando. Al fin dijo. No hay salida. No hay paso. No hay nada. En ninguna parte salvo. Bien. Es un mundo malo para los animales, lo sé. Ruff. No empieces a oler así. No lo soportaré. Vinagre, parafina. Peor. He vivido fuera de este sitio. He tenido un amo. Sé que estás equivocado. Eso no importa. Sí importa. Fuera de este agujero. Tú primero. Ruff empujó la puerta del horno y espió la oscuridad. lluviosa. Mejor va solo. La abertura es demasiado pequeña para mí. Vamos, Ruff. Adelante. Irá detrás de ti. Ruff. Negro como la oscuridad derritiró la cabeza de la abertura. Se agazapó en el piso y después de un salto, pasó por la abertura de la cabeza y las patas delanteras, cubriéndola por completo. Sus garras arañaron y rozaron la superficie exterior del metal. Ruff. Vamos. La réplica de Ruff llegó grotescamente deformada a Snitter. a través del respiradero, subiendo entre las barras de la parrilla, bajo los cuerpos de ambos. Muy pequeño. Pelea. Muerte. Ruff se debatió impotente, jadeando mientras el fiente se apretaba sobre el hierro. Una pata trasera, con un movimiento compulsivo, golpeó la cara de Snitter. Vamos, Ruff, maldita sea. Ruff comenzó a jadear y agitarse, y Snitter comprendió horrorizado que ahora luchaba con menos fuerza. El cuerpo ya no se movía. La verdad que Snitter no alcanzaba a entender. Era que si al principio las patas delanteras de Ruff habían podido apoyarse firmemente sobre los lados verticales del horno que estaban inmediatamente debajo, cuanto más pasaba el cuerpo por la puerta, menos lograba apoyarse en la pared. Ahora, cuando ya tenía afuera las dos terceras partes del cuerpo, estaba impotente y dolorosamente atascado en la abertura, sin punto de apoyo que le permitiera rastrarse o avanzar. Detrás, en el horno, a medida que su desesperación se senduaba, Snitter sentía un dolor lacerante en el cráneo y lo poseía una ferocidad lobuna que parecía consumirlo, en que se transmitía al hierro circundante, a las cenizas y a los huesos. Malditos sean los chaquetas blancas, gritó Snitter. Spoon majeando por la boca. Maldita Annie, malditos los policías y el camión blanco, malditos todos y tú, maldito, mataste a mi amo. Clavó los dientes en la pata trasera de Ruff, con un alarido Ruff. Nunca será posible saber cómo lo logró. Imprimió una convulsión en su cuerpo y el cuadrado metálico de la abertura apretó y le desoyó los cijares y el perro salió disparado hacia adelante y cayó en el lodo revuelto que estaba bajo la entrada del horno. Casi antes de que hubiera tenido tiempo de recuperar el aliento y sentir el dolor de las costillas, Snitter cayó al lado y le lamió la cara y jadeó, mientras la lluvia caía en hilos de agua sobre su lomo. ¿Estás bien? Me mordiste, maldita culebra. Era evidente que Snitter no fingía asombro. ¿Que yo te mordí? Claro que no. Ruff se puso de pie con dificultad y olió a su amigo. No, huelo que tú no fuiste, pero algo me mordió. Hizo una pausa y después se echó en el lodo. Estoy lastimado. Arriba, vamos, replicó la voz de Snitter, olor de perro invisible a cierta distancia, sumido en las sombras sibilantes. Ruff avanzó, caminando sobre tres patas y sintiendo bajo las almohadillas texturas extrañas de grava, ramitas y lodo. Por su naturaleza misma, esas impresiones eran reconfortantes y calmaban su dolor con sensaciones más gratas emanadas de la realidad. Trató de apresurar el paso, cojeando y al fin, inició un trote torpe y alcanzó a Snitter en la esquina de la construcción. ¿A dónde vamos? A cualquier lado, contestó Snitter. Lo que importa, lo que verdaderamente importa, es estar lejos de aquí cuando amanezca. Una rápida carrera que dejó atrás del galpón donde se ejecutaba a los conejos, un movimiento para rodear el pozo donde quemaban con cal viva a los gatitos, un momento de vacilación pasaron frente a la cámara del gas destinada a los monos, y se marcharon. Sí, hace no tanto tiempo estos caninos huyeron y se hundieron en la tormenta. Sería grato informar que esa noche el Dr. Boycott se vio atacado por muchos sentimientos de ansiedad y que todos sus hombres revestidos con chaquetas blancas recibieron la visita de diferentes formas de brujas y demonios, y de grandes ataúdes que los agobiaron con sus imágenes de pesadilla. Incluso uno desearía agregar que el viejo Steven murió con el rostro flaco deformado por la parálisis. Pero en realidad, como se verá, no ocurrió nada de todo eso. La lluvia se asó poco a poco. La angustia gris pareció alejarse más allá de Wintermer, cuando las primeras luces se insinuaron en el cielo y los restantes reclusos de Lawson Park despertaron para vivir otro día bajo el cuidado y el servicio de la cruel humanidad.